Están peleando, habla para ver. Bueno José, tú sabes que aquí nosotros estamos poniendo esto, los éxitos nuevos. Aquí es un éxito nuevecito, nuevecito. Este está fresquecito todavía, no sonado. No lo tiene, no lo tiene. Todavía es exclusivo, vamos a ver los oyentes que dicen 660. Bueno José, este es un disquito exclusivo, nuevecito de Spooky. Lleva como título, mala mujer. Aquí está, eso suena a codiscos. ¡Viva llenato, papá! ¡Dice! ¡Dice! Este es otro exclusivo del parrandero. El que la gente baila, el que todos buscan, el que todos quisieran tener, pero no se va a poder. Este es otro exclusivo del parrandero. El que la gente baila, el que todos buscan, el que todos quisieran tener, pero no se va a poder. Porque es único y exclusivo del parrandero. Y ahora vengo muy fuerte ¡Ven! ¡Ahora vengo muy fuerte! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Fuera! ¡El corredero! ¡El bonito estético de Cerdadero! ¡Ahora vengo a competir! ¡Esa noche el alma se partió! ¡Y dijo! ¡Yo gracias a mí! ¡El pantero les envía un mensaje a todas estas yatarras vecinas! Para que se quiten la idea de competir conmigo Porque yo no me presto para levantar pico caído ¡Oyelo caído! ¡Bien caído! ¡Oyelo caído! ¡Oyelo caído! ¡Bien caído! ¡Ahora me dices que anda! ¡Qué amara más que yo! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí! ¡Ahora aquí me aporta! ¡Sí! ¡Ahora aquí me aporta! ¡¡Sí! ¡Ahora aquí me aporta! ¡Sí! 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 ¡Esta estaré la cárcelada! ¡Ella está libre! ¡Ahora sí! ¡Ella es conmigo! ¡Ahora sí! ¡ ERENTO! Ahora me dices que anda ¡Ay, pica exterior! Nuevo, exclusivo, 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 nuevo y exclusivo del parrandero Llévese suelta, suelta tu música bacana para que la gente goce con ganas Goce con el parrandero De aquí para allá, para allá para acá De aquí para allá, para allá para acá De mano a mano, ya me pasa De mano a mano El parrandero Para aquí, para aquí, para aquí Para aquí Para aquí Esta sale la cáncer Ella sabía que le estaba amando Que ella conmigo estaba lejos Fica en serio El que tiene la mara acelera con ella Que ella pasa Que va amando, la me pasa Que va amando, la me pasa El esparrandero, el esparrandero El esparrandero, el esparrandero El sonido de serio de la mara acelera Yo jugaste el corazón, me lo destrozaste Esta nena no tiene piedad Porque conmigo jugó Esta nena no tiene piedad Porque conmigo jugó Y la gente le grita Mala, 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 mala Mala, 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 mala Fica felizona Manny, fuente Genolín Fica exterior Fica exterior Fica exterior Aquí va amando, la ¡Suscríbete al canal!